Noticia Michoacán, pioneros en la información. Mira Juan Pablo, en ese renglón tenemos ya planeado crear una dirección de emprendedores. Aquellos jóvenes que tengan la inquietud de empezar un negocio y que no tengan la forma de comenzarlo, nosotros seremos su mejor aliado, les echaremos la mano, habrá un recurso especial para ellos, veremos las reglas de operación y vamos a generar también de esa forma autoempleo y empleo que ellos a su vez también puedan generar. Por otro lado, recuerden que yo he manifestado que de una unidad deportiva que también beneficia a lo que es toda la cabecera municipal y a su municipio. En ese sentido tendrán espacios dignos, espacios buenos para jugar, para hacer cualquier actividad deportiva y los estamos considerando también. Aprovecho, aprovecho de una vez para comentarte que dentro del plan de acción, dentro de ese trabajo que tenemos pensado hacer, vamos a crear una aplicación de gobierno digital, se llamará Zacapo Conectado. ¿Esto para qué va a servir? Va a servir para reportar baches, reportar fugas de agua, reportar lámparas apagadas, pagar el predial, pagar el agua potable, agendar una cita con su servidor una vez que seamos gobierno. Esto será de verdad, aprovechando todas las tecnologías que tenemos, yo creo que debemos de aprovecharlas. Y en ese sentido estamos apostándole a digitalizar muchas cuestiones del ayuntamiento.